Hola, hola mis chicas y bienvenidas, bienvenidas mis chicas bonitas a Fresas Bonitas Miren, el día de hoy les voy a mostrar varias compritas que hice en la tienda de Timo Aquí les estoy mostrando, miren, este es el palillito, es un palillito de frutas que yo utilizo cuando hago las Oreo cubiertas con chocolate Aquí también voy comprando mis mangas chocolateras porque la verdad es que se ocupan muchísimo Y estas preciosuras que les quería mostrar mis chicas en el primer pedido Yo hice una prueba para ver qué tal estaban los llaveros porque me encantaron Y también quería ver el material porque recuerden que esta tienda es un poquito económica y a veces las cositas pues no son tan buenas como uno quisiera Por eso mis chicas en los primeros pedidos que yo hago y siempre lo hago con tiempo Voy pidiendo uno o dos llaveritos como para ver qué tal el material Y si me gustan pues yo vuelvo a pedir y si también me gusta el precio por supuesto Aquí en las pantallas chicas están viendo lo que serían los lacitos que estoy comprando para cuando tenga que hacer mis postres Miren, me encontré con estos hermosos diseños de florcitas Y me parecen hermosos, se van a ver muy bellos cuando haga unos postres Que ya muy prontito se las voy a subir en el canal Y bueno mis chicas les cuento que yo ya con tiempo empiezo a hacer los pedidos Y por aquí ustedes están viendo una cajita Sí mis chicas tengo que hacer un diseño de esta cajita La pedí para ver más o menos qué tan grande es Y más o menos qué necesitaba Y cuando el video esté listo pues ustedes saben que a mí me gusta compartir por aquí Ay mis chicas, pero aquí sí me llevé una decepción Miren, según yo pues dije la hice, ok Ahí vienen 500 coposillos como por 3 dólares Y yo estaba súper que feliz Dije, ay qué bueno Porque yo compro los coposillos, 100 coposillos por 2 dólares En Target o en Walmart Pero nada chicas, aquí decepcionadas Esos coposillos son demasiado pequeños y muy finitos Para lo que es mi trabajo no funcionan Miren que ahí les estoy comparando Los coposillos que yo uso con los coposillos que traje Pues a mí esos no me funcionaron Ya los mandé regalando porque no me gusta tener muchas cosas en casa Entonces no se los recomiendo A mí esos no me funcionaron Y miren chicas, aquí les estoy mostrando Las cajitas que pedí Y también miren, aquí están los que serían Los letreritos de Feliz Día de las Madres Que dice Happy Mother's Day Los pedí, mis chicas A mí me gusta utilizar estos que son como de cartoncitos pedidos Estos de aquí que les estoy mostrando Son de forma de corazón y son blancos Pero también pedí unos redonditos Y unos de color rojo Pero eso sí les recomiendo chicas Pídanlos con tiempo Porque ya nos falta casi un mes Y eso se agota muy rápido Muy rápido, mis chicas Por eso yo empiezo a hacer los pedidos Desde dos o tres meses antes Yo voy pidiendo porque yo sé Que todavía hay Si esperamos mucho tiempo Para que ustedes compren Pues ya no hay chicas, se termina Y miren aquí les estoy mostrando Las cajitas que compré Para hacer mis minis cajitas de fresas Decidí hacer un nuevo diseño Que aquí se los estoy mostrando Mis chicas Miren aquí ya está quedando Lo que sería la cajita Que está súper que hermosa Ya les voy a subir el video Para que ustedes vean Cómo hice esa mini cajita de fresas Y para mis chicas nuevas Mis nuevas chicas Las que están suscritas Les digo que yo compro Todo este material Los compro por Timo Y si tú te quieres suscribir A la página de Timo Aquí debajo de este video Está la dirección Y también hay un código En el que ganas tú Y gano yo Porque aquí ganamos todas Esta es una comunidad De mujeres emprendedoras Que nos apoyamos Y nos ayudamos unas a otras Y si tienes alguna duda O cualquier cosita Alguna pregunta Me lo puedes dejar En los comentarios Y aquí mis chicas Continué Ya hice más pedidos Ahora sí ya me decidí Por ese llavero Que ustedes están viendo Que es de color plateado Es un corazoncito Y dice la palabra mamá Que ustedes ya lo van a ver En los siguientes videos Que voy a mostrar Aquí también mis chicas Miren me decidí Comprar estas cajitas Porque son las que más uso Y la verdad Que yo pedí anteriormente Unas cajas Pero eran demasiado grandes Y muy frágiles Ahora me encontré Con esta Que es una Es un tamaño Más pequeño Pero me encantó El material Me gustó mucho Yo se las recomiendo Esa de ahí Es solo para Cuatro fresitas Es más chiquita Que la que les mostré Anteriormente En el otro video De compra Esta me quedé Encantada Ustedes simplemente Pueden poner ahí En la aplicación De Timo Cajitas para galletas Y ahí les aparece Un sinnúmero De cajitas Chicas Espero que ustedes Las puedan encontrar No me digan a mí Que les dé el link Chicas Porque recuerden Yo tengo dos niños Dos niños Que cuidar Entonces a duras penas Tengo el tiempo Para trabajar Y para hacer los videos Yo les digo Búsquenlos ahí Ahí les sale Todo, todo, todo En Timo Hay muchas opciones Que ustedes pueden utilizar Bueno mis chicas Para mis chicas nuevas Gracias por estar aquí Espero que te gusten Estos videos Que tú decidas Emprender En este hermoso mundo De las fresas Con chocolate Y para terminar Mis chicas Miren Ya les estoy mostrando El chocolate Yo ya lo compré Con tiempo Porque yo ya sé Que también el chocolate Se abastece Y quería comprar El chocolate blanco Mis chicas Pero no había Entonces tuve que comprar El tinte De color blanco Para poder hacer Mis fresitas De color blanco Nos vemos La próxima Bye bye